En el estado de Guerrero, México sigue rodando por un abismo de violencia. Esta vez la víctima fue un destacado activista y policía comunitario Miguel Ángel Jiménez Blanco, reconocido por su labor en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Como muestra de repudio, los familiares de los estudiantes han anunciado que iniciarán el próximo 26 de agosto una huelga de hambre y llegarán hasta el 26 de septiembre, fecha en la que se conmemora el primer año de esta tragedia. Este fin de semana fue Hallados en Vida quien fuera uno de los principales activistas encauzados en la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en Iguala, el estado de Guerrero. O sea, ¿a qué estamos jugando? A que todos nosotros somos una huelga de ignorantes y mal del cerebro. Por la noche del sábado, el cuerpo de Miguel Ángel Jiménez fue localizado al interior de un taxi estacionado a un costado de la autopista del Sol que conecta el puerto de Acapulco con la Ciudad de México. La tierra se va abriendo porque el cuerpo se va consumiendo y entonces el espacio que queda se va quitando y entonces la tierra se empieza a hundir y empieza a abrirse. En su labor de tratar de localizar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encontró con diversas fosas clandestinas que provocó el acercamiento de decenas de familias que también buscaban a un ser querido. Ante esta situación y haciendo presión a las autoridades para que esclarezcan lo acontecido, los padres de familia de los estudiantes normalistas anunciaron que realizarán una huelga de hambre que iniciará el próximo 26 de agosto y concluirá el 26 de septiembre, fecha en la que se cumple el primer aniversario de la desaparición de los estudiantes a manos de policías coludidos con el crimen organizado.